¡Hola, Géminis! Hoy es miércoles 15 de julio de 2020 y eres un buscador o buscadora constante. ¿Qué buscas? Ni tú mismo lo sabes a veces, pero siempre quieres ir más allá. Eres el signo del progreso. Pues hayas sentimientos de frustración al no conseguir algunas cosas, aun y así no te rindes. Entra a lo más profundo de tu mente y ve hacia tu deseo. Ahí se halla la respuesta. Ahora, si quieres aceptarlo o no, ya es otra cosa. Es frecuente que tengas deseos o emociones contradictorias. La clave para sobrellevar esto es ver en qué punto coinciden estos dos fenómenos y comenzar a trabajar desde ese punto. Como en parte dijimos, tienes personalidades duales, contrapuestas, y esa es tu gran virtud. Y es por eso que para sentirte realizado o realizada o feliz, debes conseguir un punto de igualdad entre ellas. Tal vez lo que estás buscando constantemente es eso, el deseo por mantenerte en paz en tus dos partes internas y por momentos se llevan mal y por momentos no. Así que mucho ánimo. Tienes demasiado potencial para crecer y embriagarte de emociones positivas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás bastante ansioso o ansiosa últimamente y a veces necesitas dormir. Sí, necesitas descansar bien y generalmente requieres el doble de sueño que una persona común para poder apagar todo ese batallón mental en el que siempre te encuentras. Hay signos que indican que podrías padecer de insomnio y esto te tendrá mal y patas arriba. Si fuese el caso, te aconsejaría a los astros que visites a un profesional para que prescriba alguna situación, tratamiento o terapia que tal vez te ayude. Siempre recomendamos la meditación, pero también entendemos que en signos como tú, que tu mente va a mil por hora, a veces es prácticamente imposible silenciarla propiamente. Puede que derivado del insomnio o de que te cueste dormir, padezcas de molestias o calambres musculares que a la vez se vayan calmando una vez que puedas descomprimir algún componente de tu mente. No te sientas frustrado o frustrada si no consigues con inmediatez toda esa cuestión. Todo lleva su proceso y sus días. También puedes optar por terapias alternativas como el yoga, aunque insistimos que el hecho de que seas un signo nervioso tampoco sería prudente meterte en según qué situaciones. La cuestión, conócete bien y a partir de ahí optarás por lo mejor. Para el tema laboral, Géminis, por así decirlo, eres una máquina multitasking. Eres capaz de hacer mil cosas a la vez. Puedes estar haciendo millones de tareas al mismo tiempo con el mínimo esfuerzo y eso es algo que te caracteriza. Por lo tanto, tus jefes, superiores y compañeros estarán satisfechos y contentos de tenerte al lado, ya que serás la solución a varios de los problemas que se pueden presentar ante la eventualidad del día a día. Es posible que algunos envidien estas cualidades que posees y te miren incluso con mala cara o te traten de mala gana. No les des importancia. Tú sigue con tu trabajo y tus proyectos, que lo estás haciendo, de 10. No desconfíes de ti por comentarios que puedan llegar a tus oídos, pues son solamente eso, comentarios. No relevan mayor importancia. Fíjate que hay gente que cuando ve que un compañero o compañera está destacando demasiado, como se va a ver que él o ella no está haciendo bien su trabajo, suelen intentar sabotearlo. Así que tú, a lo tuyo. Para el tema económico-financiero, los astros indican que posiblemente puedas estar atravesando por una pequeña pero molesta crisis financiera. Si tienes deudas en tus tarjetas o le debes dinero a alguien, procura ahorrar lo suficiente para sacártelas de encima de una vez. No importa si tengas que comer arroz por las noches o tortilla francesa o omelette durante varios días. Lo importante es que te deshagas de eso y no se acumulen intereses. También, contradictorio pero intrigante, hay cierta energía positiva en el cosmos que indica que una futura suma de dinero, que te sentará muy bien, va a llegar a tu vida. Como tienes tanto ingenio, tal vez le des bien duro a la mente y se te ocurra alguna idea brillante para poder sacar adelante algún proyecto o incluso inventar algo nuevo que te aporte dinero. Sea como sea, la economía viene en camino. Así que, ten fe. Y para el tema del amor, hay algo en los astros que nos indican que hay ciertas discrepancias entre tú y tu pareja si la tienes. Estás bastante indeciso o indecisa y vas de aquí para allá con un tema que concierne a ambos. Es hora de sentar la cabeza y darle la importancia que se merece al asunto. Probablemente estés evitando tomar alguna decisión o tener alguna conversación al respecto porque no quieres asumir compromiso alguno. Sin embargo, esto lo requiere. No permitas que estas idas y vueltas en tu mente perjudiquen la relación tan amorosa que llevas con tu pareja. Si estás soltero o soltera, es de agrado decirte que la influencia de los astros, en concreto de Venus, Júpiter y Marte, sobre tu romanticismo es muy positiva. Estarás irradiando amor y belleza por donde sea que pases. Y en una de esas cuestiones, puede que estas cualidades sean admiradas por una persona. Tal vez de un signo fuerte, de un signo robusto. Si te da la oportunidad, no dudes en adentrarte con este individuo y mantener una conversación agradable, mantener una conversación positiva. Tendréis momentos para la diversión, el cariño y las aventuras. Así que oye, si hay alguien que te encanta, déjate llevar. Para el tema energético, hoy estarás un poco distraído o distraída, dado que tienes muchas cosas que pensar, reflexionar y también llevar a cabo. Así que al estar de aquí para allá trabajando en mil cosas, probablemente tu energía también cundirá. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que si tienes un proyecto en mente por el cual todavía no te decides, es hora de hacerlo oficial. Los astros te juegan a tu favor y lograrás sacarle mucho provecho. Aprovecha estos días para ultimar detalles y lanzarlo al aire. En negativo, ten cuidado con el consumo de harinas. Hay una tendencia astral a desarrollar enfermedades celíacas y esto afectaría a tus intestinos poco a poco, siempre y cuando consultes con un médico, claro. Así que prudencia con eso. También ten cuidado con las estufas o artefactos que funcionan a gas. Hay una marca de inclinación, algún despiste por estar tan de aquí para allá y que te olvides alguna cuestión. Si tu cocina va a gas, asegúrate de que has cerrado bien la llave. Y para el tema de los estudiantes, cuando lees los libros o los documentos o los informes, es posible que sientas que las cosas no quedan del todo claras o que no te acuerdas de algún concepto. Intenta verbalizar tus conocimientos y si en tu país todavía estás en época de presentar algún informe, algún trabajo o algún estudio, utiliza tu sentido común, ponte las pilas y sobre todo, entrégalo a tiempo. Además, el diálogo se te ve muy bien desarrollado y esto te servirá, aunque estés estudiando desde casa, para formalizar bien cualquier aspecto académico. Así que aprovecha. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día feliz, estable y cariñoso. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día ideal, próspero y muy, muy dulce. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo tienes un día con mucha fortaleza, mucha creatividad, muchas ganas de seguir creciendo y de seguir imaginando mundos maravillosos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día absolutamente brillante y fabuloso. ¡Hasta mañana, Géminis!